Seguimos en Enlace Deportivo y seguimos hablando pues con los hermanos Vilches. Walter, hay una pregunta que hay que hacerla de cajón, tú sabes, el tema de la selección, tú fuiste capitán. ¡Oh no! Tú fuiste capitán en la selección. Estábamos en la parte bonita, en el primer segmento, ahora que la gente está en la parte de... Estamos bien. La gente va a decir, ¿por qué no le preguntan eso? Porque tú fuiste capitán. La entrevista estaba bien buena. Vamos a volver a hacerles un ratito, pero, digamos, tú como capitán, como integrante de la selección, ¿tienes un punto de vista particular al respecto de lo que pasó? Mira, hace un momento, saliendo justamente del entrenamiento de Matute, me preguntaron lo mismo. Y les dije algo que es cierto, uno cuando está de este lado, cuando es compañero, es muy difícil tratar de dar una explicación. Pero la verdad que sí es bastante incómodo todo lo que se genera, más aún cuando ya hemos vivido una experiencia incómoda. Ya hemos vivido una situación que no es igual, son distintas las situaciones, pero en algo varían, pero en algo tienen de parecido. que hace que la gente por ahí desconfíe un poco de todos nosotros. Bastante. Los meta todos en un mismo saco, eso es lo más lamentable. O sea, porque claro, tú dices, no, los futbolistas, ¿no? Entonces, claro, pero hay casos y casos, pues, ¿no? O sea, y lamentablemente, yo veía el rostro de Marcarián, y creo que ustedes lo deben haber sentido porque en la interna se había manejado otra situación que el hombre está aburrido, ¿no? Sí, sí, obviamente. Frustración, ¿no? Y frustración no solo para el técnico, frustración en general. Te digo, en mi caso personal, yo decía, y lo discutíamos siempre con Mariano, Mariano me decía, tienes que ser más cautelosa, porque yo estaba muy apasionada con este grupo de seleccionados. Yo le decía a Mariano, esa vez yo tengo fe, yo creo que sí vamos a llegar. Y siempre lo conversábamos y lo discutíamos, ¿no? Entonces, cuando pasa esto, imagínate, si yo lo siento así, el público en general lo siente así, yo me puedo pensar en Marcarián, que él es quien al final la ha seleccionado, ha escogido, ¿no? Y él mismo salía y decía, estos chicos están totalmente comprometidos. Siempre lo repetía una y otra vez. Y me imagino que en interna hubiera sido peor, ¿no? Porque él dice, más que la derrota ante Panamá, me duele esta actitud. Es que cuando un técnico te da confianza, porque él desde el primer momento en que ha llegado a la selección ha sido eso, a brindarnos esa confianza que por ahí otro técnico no lo hubiera tenido con nosotros después de lo que ya sabemos, ¿no? Claro. Y obviamente que va a estar rolido. Química, había mucha química. Se sentía en el grupo la química que existía con el técnico, esa confianza del futbolista al técnico y del técnico al futbolista, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué crees que pasó? ¿Tú has conversado con estos dos chicos? No, no he tenido la posibilidad de conversar, pero también algo que mencioné hace unos días atrás es que cada uno tiene que hacerse responsable de sus actos definitivamente. Nosotros somos jugadores profesionales. Muchos de nosotros ya tenemos cierto recorrido. Por supuesto. Y lo más lógico es que cada uno agarre y salga diciendo pues sí, me equivoqué o las cosas no son así. Aceptar creo el error es desde hombres, de caballeros y por lo menos te puede dejar más parado de la imagen negativa que ya tienes en este momento. Por ahí, por un rato, un rato que no midieron las consecuencias, pueden quedar al margen de algo tan bonito porque la selección la verdad es un privilegio. Ahora, por ahí unos dicen, ay, pero qué tanto dicen, que no es tan grave, no había mujeres, no había alcohol. Pero no solo es el hecho de no estar con mujeres o no beber, ¿no es cierto alcohol? Es trasredir la regla. Es trasredir la regla. O sea, ¿por qué tenían que salir de la concentración? Porque estaban concentrados todavía. Sí. Sí. Ahora, hay algo que tú acabas de decir, Walter, que es importante. El orgullo de representar a una selección, que Maribel lo ha hecho, tú has cumplido 50 partidos. O sea, es algo impresionante. Un privilegio. Definitivamente que sí. Uno cuando está chico por ahí no se imagina eso. Y ahora me tocó vivirlo justo en estos partidos. Al margen del tema que se dio, pues en el tema deportivo yo me siento bien, 50 partidos. Y tienes para rato, hablando deportivamente. Estoy en la flor de mi juventud. Ahora, recordemos una anécdota, ¿no? Tú estuviste de capitán ante Panamá y el primer partido que jugaste con selección fue también ante Panamá. Como capitán. Como capitán, sí. Claro. Ganamos 2 a 1 y me parece que yo hice el segundo gol. Ajá. Si la memoria no me falla, fue así. Y se vuelve a repetir la historia en cuanto a la capitanía y todo eso, pero me hubiera gustado cumplirlo con un triunfo. Claro, claro. Toda esa información que nos la dice Walter, ¿la pueden ver en dónde? Hay que darle porque si no Miguel se molesta después. En mi página web, Walter Vilches. www.waltervilches.com Exactamente. Mira, te ayudé. Muy bien. Muchas gracias. A veces uno está un poquito nervioso. No, no tienes por qué ponerte nervioso. Estamos entre amigos. Y tú cuéntanos, por favor. El más calladito. El más calladito. Sí, justamente, yo en ese tiempo ya había dejado allá de jugar. Ya me había decidido, por así decirlo, en estudiar, en hacer otras cosas, ¿no? Por lo frustrado que me sentí en ese momento. Él me invita y yo, la verdad, no tenía en mente recuperarme ni hacer nada. Cuando se da la oportunidad, ya él me habla. Me habla de un doctor muy bueno que había por allá. Me sacó una resonancia, salió una cosa ahí en la rodilla y se dio la oportunidad de operarme y terminé bien. Y ahora ya la rodilla. No, salió. Al cien por ciento. Al cien por ciento. Y ustedes son amigos, conversan mucho, en la casa hablan de fútbol. Mira que de fútbol ya no, ya no conversamos mucho, pero en Aliás hemos estado concentrando juntos. Ajá. Este... Se metió en mi cuarto. O sea, concentran juntos. Es la verdad, es la verdad. Es que yo llegué tarde. Yo esta temporada no llegué a ser pretemporada y ya los cuartos estaban repartidos y cuando llego, pues lo vi echadito solo, triste. No, pobrecito mi hermanito. Voy a acompañar a mi hermanito para que no se sienta solo y ya. Tu mamá tomando, tu mamá tomando. Mi mamá me manda. Pero discuten también, como todos los hermanos o... Sí, claro que sí. ¿Cuál es el tema de discusión principal entre ustedes? Tonterías. Tonterías en realidad, sino que cada uno tiene su manera de ser totalmente diferente, ¿no? Ajá. Siempre hay un punto en el que nos tocan y... ¿Quién es el más picón de los tres, por ejemplo? El más picón, no, el más renegón. El más renegón. El más renegón. Me lo reconoce, qué lindo, ¿eh? Sí, sí, sí. Y, por ejemplo, Walter ha pasado un momento en la cancha donde... Bueno, Óscar estaba jugando y por ahí alguien vino un machete por ahí y... Sí, de hecho... Porque tú eres un... O sea, tu temperamento en el campo es más tranquilo, ¿no? No se conocen muchas expulsiones. No, no, no. Por lo general, sí, soy un jugador bastante tranquilo. Pero sí recuerdo en el partido con los chilenos que te hacen un foul y me quedé medio caliente. Que en la siguiente jugada que tuve, pues, le metí una patada al chico y al final le cuentan, pues, son jugadas de fútbol, ¿no? Pero uno por ahí la siente más porque es su hermano. Claro. Claro. Uno tiene que aprender a controlar. ¿Llegaron a enfrentarse cuando están? Llegaron a enfrentarse. Yo vi ese partido. Marjorie Bosta, ¿no? Marjorie Bosta, ¿no? Marjorie Bosta. En Ancas. En Ancas. Lo recuerdo clarísimo porque mi mamá no fue... Viajamos con mi mamá para allá para... Y era increíble porque decíamos, ¿y en qué barra nos ponemos, no? De verdad que es complicado, ¿no? Es complicado. Mi mamá estaba con el corazón así en pedacitos porque... ¿Tiene otra barra? ¿Por qué? ¿Pero llegaron a chocar o...? Sí. ¿Porque se chocó? Sí. ¿Pero ese primer partido al canto? No. Porque yo salí lesionado. Sí, salí lesionado. Según el lesionado yo creo que no me... Arrugó. 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 Para que mi mamá después no me diga nada. Oye, Oscar, ¿pero tú decidiste ser futbolista por tu hermano? ¿Lo admirabas? Eh... Reconócelo, ¿ah? No, cuando era chico yo lloraba siempre con él porque siempre jugábamos juntos y me pateaba, me pegaba, me hacía de todo. Bueno, tal vez que no me lo lleven, pero... Y ahí luego... Eh... ¿La admiraste? Sí, sí, claro, claro. Yo estaba pequeño, él ya había debutado. Y yo siempre lo tenía él arriba. Hasta ahora lo tengo, ¿no? Porque es un buen ser humano, es un excelente hermano. Como persona muy, muy, muy buena persona. Y... Y como jugador pues ya todo el mundo lo conoce, así que... ¿Cómo vas a jugar? ¿Como persona o como jugador? La duda. Nunca hubieran hecho esa pregunta. Te lo dejo de tarea. Nos vamos a la segunda. Te lo sacamos con más. ¿Qué es ahí? No. 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 Gracias por ver el video